Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. En esta sección hablaremos acerca de parasitología, así que empecemos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marielle Betancourt y hoy vamos a hablar acerca de este parásito que se llama tripanosoma cruzi y que provoca la enfermedad de Chagas. Aquí podemos observar el parásito de tripanosoma cruzi en movimiento. Si se dan cuenta parece como una especie de gusanito y él tiene ese movimiento característico porque tiene un flagelo y además de esto una membrana ondulante que es la que le permite el movimiento. Específicamente esta es la forma de tripomastigote. El tripomastigote se encuentra en sangre. Ahora nosotros vamos a ver cómo podríamos dibujar este parásito. Lo primero que tenemos que saber es que tripanosoma cruzi tiene, número uno, un cuerpo cruciforme, un núcleo que es este que pueden observar acá, además de su membrana ondulante que es esta que dibujo con rayitas y por último el quinetoplasto del cual sale el flagelo. Entonces, ahora sí podemos ver todas las formas evolutivas. Tenemos a nuestro amigo tripomastigote, también tenemos a nuestro epimastigote y por último al amastigote. ¿Cuáles son las características del tripomastigote? Lo primero que tenemos que saber es que él tiene una forma alargada, es fusiforme, es decir, no es recto sino que tiene esta forma un poco dobladita y él mide 20 micras. Su núcleo es este que pueden observar acá, toda esta estructura, es grande si se dan cuenta en comparación con el cuerpo que tiene, es bastante grande, ocupa una gran cantidad de espacio del parásito. También tiene una membrana ondulante que es la que pudimos ver hace poco, que se encontraba en la parte superior y además de la membrana ondulante tiene un flagelo que se encuentra a lo largo de todo su cuerpo. Él sale de esta superficie, de esta parte que se llama el quinetoplasto, sale en la parte anterior y bordea todo, 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 todo el parásito. Ahora, ese flagelo va a iniciar en el quinetoplasto y sale del parásito por ese mismo extremo anterior. ¿Qué es el quinetoplasto? El quinetoplasto es una red fibrosa que contiene el 20% del ADN total del parásito, entonces es sumamente importante reconocerla. También tenemos otra forma evolutiva que es la de epimastigote. El epimastigote es parecido al primero, se parece si se dan cuenta al tripomastigote, pero hay algunas cositas en las que se diferencian. Por ejemplo, el epimastigote es mucho más pequeño que el tripomastigote, aunque ustedes aquí lo vean como que un poquito más grande o del mismo tamaño. Él es más pequeño, tiene su misma forma fusiforme, pero el quinetoplasto resulta que está mucho más cercano al núcleo de lo que pensábamos. Entonces, acá vemos un quinetoplasto que está lejos en el extremo anterior y este está un poco más hacia la parte media, cerquita de nuestro núcleo, que es este que se encuentra acá. Y por último tenemos al amastigote. El amastigote es la siguiente forma evolutiva que no tiene flagelo. Él es redondo, así como lo pueden observar acá, un tanto ovalado, no es perfectamente redondo, y él se va a multiplicar por división binaria. Sus medidas son mucho más pequeñas que la del tripomastigote. Si recuerdan, el tripomastigote medía 20 micras. Este mide entre 1.5 a 4 micras. Entonces podrían salir hasta 5 amastigotes de un tripomastigote. O sea, es mucho, mucho, mucho más pequeño que este que pueden ver acá. Entonces, el amastigote, además de esto, él tiene una característica particular, es decir, él se va a aglomerar en nidos. Entonces vamos a encontrar un montón de amastigotes, como unos huevitos, en un nido. O sea, muchísimos juntos. Además, podemos ver acá la diferencia que les remarco con estos dos círculos rojos, un cuadrado, un rectángulo, perdón, y un círculo, para que ustedes puedan observar que el quinetoplasto, que es esto, se encuentra en diferentes distancias. Es decir, en el tripomastigote está más lejos, pero en el epimastigote está muchísimo más cerca. Vamos a ver acá, en esta imagen, en detalle, las características y las estructuras principales. Lo primero que les quería mencionar, como vimos en el primer video, era esta forma fusiforme. Además, tiene su núcleo, lo ven acá perfectamente delimitado, es grande y está en el centro del parásito. También tenemos la membrana ondulante, que es esta que se encuentra acá, y todo el flagelo, aquí sí pueden observar perfectamente, como del quinetoplasto, que es este que se encuentra acá, sale en la parte anterior el flagelo, que va a bordear completamente al parásito, así como lo ven acá, hasta acá, hasta el final, en la parte posterior. Entonces, vamos a ver este parásito en ilustraciones. Lo primero que tienen que saber es que este es un tripomastigote, y resulta que además de ser un tripomastigote, él, como lo pueden ver acá para que se guíen por la figura, está en frotis de ratón, es decir, esta no es sangre humana, esta es sangre de un ratón. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar? Si está cerca del extremo distal, entonces vemos a nuestro amigo el quinetoplasto, es esta estructura que se puede observar acá, además del núcleo, que es un poco más grande, y se encuentra cerca de la región central. Continuando con la misma forma evolutiva del tripomastigote, podemos observar otra vez el quinetoplasto, además de su núcleo, que debería estar un poco más cerca de esta flecha, acá, y que él tiene además esta característica en forma de C, es la forma típica. Además, otra forma de tripomastigote es esta, que es un poco más delgada, sigue siendo un tripomastigote, no un epimastigote. Vamos a ver acá el núcleo, además de su quinetoplasto. Ahora, en este caso, sí se observa claramente la forma de C que tiene el tripomastigote. Cuando pasamos al epimastigote, nosotros vemos que él es mucho más pequeño, aunque no lo parezca, además de esto, vemos que las estructuras están un poco más pegadas, esta acá parece ser un quinetoplasto, y esta el núcleo, pero en esta imagen no se ve tan, 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 tan bien el núcleo y el quinetoplasto juntos, pero en esta sí. Aquí ustedes pueden observar que este más bien parece un pescadito, donde acá está nuestro quinetoplasto, que no está tan hacia la parte distal, sino un poco más hacia el centro, como el núcleo. Ahora, vamos a observarlo en un microscopio electrónico de barrido. Esta imagen es cortesía del mismo botero, de donde sacó la información. Ahora, este es el triatomino que ocasiona la transmisión de este parásito. Entonces, en las heces de este triatomino que se llama Rognus prolixus, se encuentra el parásito. Cuando él entra en contacto con la piel del ser humano, es que comienza e inicia la enfermedad. Ahora, hay un signo característico que ustedes tienen que memorizar desde ya, porque en mi universidad me lo preguntaron, y quizás a ustedes también se lo pregunten. Por ejemplo, ¿qué es el signo de Romaña? El signo de Romaña es lo siguiente. Uno, edema bipalpebral. Lo podemos observar acá. También tenemos conjuntivitis, queratitis y dacriocistitis. Entonces, si les preguntan cuál es el signo de Romaña y por qué se produce, ya ustedes saben qué es, porque nuestro amigo tripanosoma cruzi anda por ahí rondando cerca de este paciente, y además que tiene la enfermedad de Chagas. Ahora, aquí yo les había mencionado que el amastigote estaba en forma de nido, pues acá pueden ver un cultivo de células donde se encuentra tripanosoma cruzi. Todo minado, 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 minado de amastigote. Ojo, nidos de amastigote. Y este está específicamente en músculo cardíaco. Una de las características principales es que este parásito afecta, bien sea a órganos como el corazón, el esófago, el colon, y puede ocasionar, en el caso del corazón, algo que se llama cardiopatía chagásica. Y resulta que hay visceromegalia. Es decir, cuando hay muchos, 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 muchos parásitos de tripanosoma cruzi, comienza el cuerpo a tener un carecimiento exagerado en cuanto a estructuras como, por ejemplo, el esófago, el corazón y además el colon. Entonces hay visceromegalia. Visceromegalia es lo que vamos a ver a continuación, porque aquí nosotros podemos observar cómo hay un megaesófago. El esófago no debería encontrarse de este grosor. Y acá podemos ver es un colon, o sea, un megacolon con una zona de acalacia, que es esta que está acá, delgada. Vean que no sigue la estructura, sino que se adelgaza acá, producto de la enfermedad de chagas. Entonces imagínense, vean este colon. Esto no es un colon normal. Este colon está sumamente grande, como que se lo hubieran estirado, abombado, inflado. Pero es una visceromegalia, en este caso del tipo megacolon y en este caso megaesófago. Por otro lado, quería hacer un cuadro comparativo de las formas evolutivas entre la enfermedad de chagas, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño. Lo primero que tienen que saber es que la letra A en el cuadro que les voy a mostrar es para amastigotes, la P para promastigotes, E para epimastigotes y T para tripomastigotes. Aquí vemos el cuadro. Entonces, donde ustedes observen que está de color amarillo, es para enfermedad de chagas. Si está azul, es para el leishmaniasis. Y si está de color morado, es para enfermedad del sueño. Para el concepto de la clase de hoy, lo que nos importa es la enfermedad de chagas. Entonces, si yo les mencioné cuáles eran las formas evolutivas, ustedes pueden recordar que les hablé primerito de tripomastigote. Entonces, en el hombre, ojo, en el hombre y en el vector, que viene siendo el triatomino rotnius prolixus, que les mostré en la imagen, que es el que lo transmite, esta forma evolutiva de tripomastigote se puede encontrar en el hombre y en el vector. A diferencia del amastigote, que era el más redondito, él solamente se puede encontrar en el ser humano. Nunca van a encontrar la forma de amastigote en el vector. Y acá podemos ver el epimastigote, que también se encuentra en ambos. Se encuentra tanto en el hombre como en el vector. Sabiendo eso, ya ustedes tienen en mente el concepto principal de las tres formas evolutivas. Entonces, si a ustedes les dicen en el tripanosoma crucii, el parásito tripanosoma crucii tiene promastigotes, ¿qué responderían ustedes? ¿Sí o no? Según este cuadro. Según este cuadro, ustedes deberían responder que no, porque acá no hay ningún color amarillo. Entonces, no les estoy señalando que existe un promastigote. Continuando rápidamente, la hegemaniasis tiene en el hombre a mastigotes y en el vector promastigotes. Y por último, en la enfermedad del sueño, en el vector hay epimastigotes y en el hombre y en el vector hay tripomastigotes. Entonces, si ustedes quieren amigos que les hable acerca del ciclo de vida, me pueden dejar en los comentarios su sugerencia y yo podré tomar en consideración la realización de ese video. Estoy haciendo los videos enfocados en la morfología porque es lo primero que ustedes tienen que saber identificar al parásito y si el video tiene suficientes visualizaciones y a petición de ustedes hay una solicitud de hacer el ciclo de vida u otro tema, ustedes pueden hacérmelo llegar y yo con gusto preparo el tema. Quiero agradecer muchísimo a Anelis Camena que fue la que sugirió este video de tripanosomiasis. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios, a Kevin, a José, Celeste. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, incluso a Saúl, porque sus comentarios me motivan y me ayudan a que yo pueda seguir haciendo contenido de valor para ustedes. Y bueno, también tengo una frase que es la siguiente. La vida de la mayoría de la gente es un reflejo de su grupo de iguales. La sabiduría popular lo expresa de esta manera. Si vive entre codornices, es muy difícil aprender a volar como las águilas. Hay entornos tóxicos y entornos estimulantes, entornos que empujan hacia arriba y entornos que tiran hacia abajo, entornos que alimentan la confianza y entornos que alimentan el miedo, entornos que sacan lo mejor de uno mismo y entornos que reprimen el potencial que todo ser humano atesora en su interior. No hay nada peor en esta vida que estar rodeado de personas pesimistas, quejicas, victimistas y derrotistas, que han hecho de las excusas y la negatividad un estilo de vida. El entorno es la tierra en la que te cultivas y unas tierras son fértiles y otras estériles. Cuida escrupulosamente con quien pasas tus horas. Anthony Robbins Y bueno amigos, ya saben, la bibliografía es del Botero, del Harrison y del Oriel, que es el atlas de parasitología, y les voy a dejar esta pregunta. ¿Cuáles son las tres formas evolutivas de tripanosoma cruzi? ¿Qué fue el tema de hoy? Vamos a ver, opción A, kinetoplasto, amastigote, epimastigote, opción B, tripomastigote, epimastigote, promastigote, opción C, tripomastigote, amastigote, epimastigote. Sé que parece como una especie de trabalengua, pero pueden dejar la respuesta acá en los comentarios o en mi Instagram, arroba doctora 7. Y bueno, por acá, simplemente quería decirles que por favor se suscribieran al canal, pueden hacerlo buscando mi nombre, buscando la partecita roja, donde tienen que darle a suscribirse, ir a videos, y poder observar cualquier video que ustedes quieran, darle me gusta, también no saben cuánto me motiva ver que el video tiene buena receptividad. Además de esto, si ustedes quieren, por ejemplo, ir a una lista de reproducción, pueden hacerlo, hay de parasitología, tengo tips de estudio, incluso de libro, me voy a poner a trabajar en los idiomas también. Así que acompáñenme, hay diferentes secciones, hay para todos, pueden dejar sus comentarios, la verdad me haría muy feliz haciendo eso. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.